Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Por mi parte agradecida con quienes siempre me acompañan en cada uno de los videos. Hoy les hablaré sobre un hecho sucedido en Colombia, el caso de Erika Aponte Lugo. Acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Erika Aponte Lugo era una joven de 26 años de edad, nacida en Bogotá, Colombia. Una chica alegre, divertida, de corazón noble, soñadora y que tenía pasión por las motocicletas. De su vida previa solo se sabe que cuando finalizó la secundaria a los 14 años, se fue a vivir con Cristian Rincón de 19 años a la casa de los padres de este chico. Era una pareja muy feliz que compartía en sus redes sociales los mejores momentos que vivían juntos. A sus 18 años Erika quedó embarazada y dio a luz a su primer y único hijo. Con lo que ella no contaba es que con la llegada del pequeño su vida cambiaría por completo. Y es que a partir de aquí empezaron las agresiones hacia ella de parte de Cristian, quien constantemente la trataba mal. Todo el tiempo quería controlarla con quien hablaba y se enviaba mensajes, pero ella estaba enamorada y posiblemente pensó que este comportamiento sería eventual, pero que a la larga se convirtieron en 11 largos años. Erika era la cabeza de su hogar, la que siempre tenía un empleo fijo, pues en el caso de Cristian se mantenía de un trabajo a otro, al parecer era una persona problemática. Un día Erika le confesó a su mejor amiga, que se había dado cuenta de que su pareja le había sido infiel. Le dijo que se contactó con la chica y esta le mostró fotografías junto a Cristian y varias conversaciones entre ambos. Según una amiga de Erika, ella le manifestó que esto le había dolido, además que ya estaba cansada de todo lo que vivía con el padre de su hijo. Así que un día tomó valor y decidió terminar con aquella relación que nada bueno le traía. Le comentó a Cristian que se mudaría a vivir a la casa de su tía en el municipio de Soacha, cerca de la casa de su padre y hermana, pero él no estuvo de acuerdo. Le aseguró que si ella se iba de casa le quitaría la vida a su padre, una amenaza que le hacía con frecuencia. También le dijo, usted no me puede dejar, no le voy a dejar llevar al niño y si no, le voy a quitar la vida, si no es mía, no es de nadie más. Palabras que mantenían aterrada a la joven madre. Erika trabajaba como sugerente en la sucursal de una reconocida pizzería, ubicada en el Centro Comercial Unicentro, al norte de Bogotá. Cuando Cristian logró ubicarla, comenzó a acosarla y a perseguirla. La vigilaba en la casa de su tía y la buscaba en el trabajo. Erika estaba muy preocupada con la obsesión y celos de este hombre, por lo que acudió a la casa de justicia de Usme para denunciarlo y pedir ayuda. El día 7 de mayo a las 10.30 de la noche, mientras Erika cerraba el local, llegó Cristian y le dijo que necesitaba verla, que aún la amaba y quería estar con ella. Pero Erika le recordó que lo único que los mantenía cerca era el hijo en común. Respuesta que despertó una fuerte discusión. Aquella pelea se mantuvo mientras la chica caminaba hacia el parqueo donde tenía estacionada su motocicleta. Antes de subirse, Cristian le dijo que esperara. Se acercó a ella con un cable y lo conectó. Aparentemente, él había estado minutos antes en el parqueo. Le había quitado una bujía a la moto sin que nadie se diera cuenta. La chica le preguntó por qué lo había hecho y él le contestó que si no hacía eso, ella no lo esperaría y se habría ido sin hablarle. Erika tuvo miedo. Llegó a pensar que este sujeto era capaz de alterarle los frenos. Entonces comprendió que su vida corría peligro. El día jueves 11 de mayo a las 8.30 de la noche. Erika se comunicó con la línea de vida de la comisaría de familia de Soacha, donde expuso que estaba siendo víctima de violencia desde hacía un tiempo. Relató que su hijo le decía que le tenía miedo a su papá cuando se ponía agresivo y ella también dijo sentir temor. La comisaría le otorgó la medida de protección, la cual remitieron a la policía para hacer el contacto con Erika y le entregaron el documento, el cual presentó a la administración del centro comercial anexa a una fotografía del sujeto para que no le permitieran el acceso. El padre de Erika recuerda que su hija le llamaba cuando iba conduciendo por la calle para comunicarle que Cristian la estaba persiguiendo. Él le decía que entrara a un parqueadero, pero el sujeto buscaba la motocicleta y le desconectaba la bujía para que no pudiera arrancar rápido y poderla seguir. Al parecer Cristian estaba desesperado porque la madre de su hijo lo había dejado, así que el día sábado 13 de mayo se presentó nuevamente a la pizzería. Los compañeros de trabajo de la chica vieron cómo en sus ojos se dejaba ver el pánico que le tenía a este sujeto. La escondieron porque días antes había llegado a hacerle un escándalo y personal de seguridad del centro comercial lo había sacado. Aparte que sabían que él siempre andaba armado ya que trabajaba para una empresa de vigilancia y querían evitarle a Erika un mal rato. Uno de los mayores sueños que Erika tenía era poder rodar en motocicleta y el día domingo 14 de mayo madrugó para cumplir su gran sueño. En compañía de su mejor amigo Andrés viajaron con un grupo de moteros a Villeta, un pueblo en Bogotá. Andrés recuerda que mientras regresaban Erika recibió un mensaje de Cristian. Ella le dijo que de ese mes no pasaba. Según él, su amiga presentía lo que le podía pasar. El 14 de mayo en Colombia se celebraba una fecha muy especial, el Día de las Madres. Erika posiblemente no tendría la misma oportunidad de compartir con su hijo esa gran celebración. Ese día Erika debía entrar a su trabajo a las 11 de la mañana. Su amigo Andrés la pasó a dejar al centro comercial. Ella le hizo una transferencia de 20 mil pesos para que le tanqueara la moto y le recordó que cuando él saliera de trabajar pasara por ella para ir al cine. El centro comercial estaba abarrotado de gente. Familias completas llegaron para celebrar con sus madres y pasar un momento agradable. Alrededor de las 4.55 de la tarde, las cámaras de seguridad captaron a Cristian con el uniforme del sistema masivo de transporte y con un carnet de una empresa de seguridad privada. Algo muy extraño ya que ese día él no trabajaba. Pero la pregunta es, si había una nota para impedir el acceso de este hombre, ¿por qué entraba y salía las veces que él quería y nadie lo detenía? ¿Acaso hicieron caso omiso al comunicado? En ese momento, Erika atendía un pedido. Él se le acercó para invitarla a tomar un café. Ella posiblemente sabía que nada bueno llevaba aquella invitación. Cristian no se apartó de su lado y seguía insistente sin respetar que ella estaba atendiendo clientes. Cuando despachó la orden, se tomó un momento para salir del puesto y hablar con él. Pero de pronto se escucharon varios gritos y Cristian empezó a perseguirla por toda la plaza. Ella corría con todas sus fuerzas y este hombre accionó el arma varias veces contra ella. Pero Erika lograba evadir cada uno de los impactos. Parecía la escena de una película de acción. De pronto la chica entró a un lugar de venta de café. En el camino se encontró con varias sillas y mesas que le impidieron seguir corriendo. Cuando el sujeto se le acercó, ella le pidió que no le quitara la vida. Pero Cristian ya estaba decidido. Le disparó dos veces en la espalda a la madre de su hijo, quien rápidamente dejó de moverse y murió. Él hizo lo mismo. Pero dos tiros no salieron y el tercero lo dejó mal herido. Cuando la policía llegó, lo trasladó a la clínica Santa Fe, pero un día después se conoció que perdió la vida. Erika no alcanzó a escaparse de las manos de su agresor y mucho menos alcanzó a librarse de una sociedad que dice, ¿quién sabe ella qué le hizo? Justificando este tipo de crímenes. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba la policía que tenía que proteger a Erika en ese momento? ¿Realmente recibió el apoyo que le ofrecieron o le fallaron las autoridades? Juzgue a usted y comente qué opina. El niño que actualmente tiene ocho años, según la familia materna, siempre ha convivido con sus abuelos paternos, por lo que han decidido que sean ellos los encargados de cuidarlo, para evitarle cualquier cambio que le pueda afectar en su vida a futuro. Hemos llegado al final de este video. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este caso. Si desean apoyar este contenido, lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Espero estén bien dondequiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.